Al menos 100 millones de dólares será la pérdida anual de Chiapas por un posible incremento de hasta el 25% de los aranceles a productos mexicanos, anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Julio Bonifaz Rodríguez, economista, señaló que en un contexto económico donde las exportaciones representan menos del 5% del PIB para Chiapas, el anuncio de un posible incremento arancelario resulta poco alarmante para los sectores productivos del Estado. En la academia y algunos analistas es que con esta imposición México debe de cambiar su estrategia y ver la oportunidad de mirar hacia otros países o regiones. Si bien el mercado estadounidense es muy buen mercado y está muy cerca, es importante aprovechar los otros 12 tratados de libre comercio que tenemos con 46 países. Si me permiten el término, es no poner todos los huevos en una sola canasta, sino diversificarlo. Los productos mexicanos y en particular los chiapanecos son altamente demandados como productos exóticos. Detalló que la limitada oferta al extranjero se reduce a 63 productos de origen chiapaneco que podrían verse afectados en sus precios por el incremento de hasta el 25% anunciado por Donald Trump. La pérdida calculada es de 100 millones de dólares anuales que serían recuperados a través de un mecanismo en el que los consumidores finales terminarían por pagar este incremento. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.